Perdón siempre por grabarles videos ya súper tarde o subirlos ya súper tarde, por lo regular verán que los videos los subo como a las 12, 1 de la noche porque es ahora, creo que es la única hora donde tengo concentración y no hay ruido me molesta mucho el ruido como para grabar los videos y normalmente donde estoy siempre hay ruido, ruido de lo que sea es más, ahorita hay ruido, tal vez va a salir el ladrido de mi perro, está ladrando a mi perro y es muy molesto pero bueno, a lo que vamos, para los que no me conocen, mi nombre es Orlando, bienvenidos a Expreser nuevamente mi canal, tu canal, nuestro canal y vamos a iniciar el tema del día de hoy y vamos a iniciar con los 7 paras, voy a decir, ¿qué son los 7 paras? vamos a iniciar con el primero, para número 1, los 7 paras que no debes, no debes, no debes de tener en tu vida el primer para podría decir que sería parar de quejarte estamos acostumbrados a quejarnos por todo, cualquier cosa nos quejamos ya sea con nosotros mismos, nos conniceramos de nosotros mismos o nos estamos quejando con nuestros amigos o familiares una forma de quejarte es la clásica, es que no tengo dinero, es que me está yendo muy mal es que en el trabajo la fregada y la tostada puedes decir lo que quieras, pero te invito a que dejes de hacerlo dejes de estar quejándote de tu vida siguiente para, para número 2, es parar de postergar las cosas, que es postergar es dejarlas para mañana, para después y así te la llevas y terminas nunca haciéndola o lo terminas haciendo cuando ya es demasiado tarde y a veces ya no sirve y volvemos a lo mismo, ahora te vas a quejar diciendo es que ahora ya lo hice, pero no funcionó no funcionó porque lo dejaste pasar porque dejaste que pasar el tiempo porque la idea ya te la ganaron porque ya ocuparon tu puesto, porque ya iniciaron ese negocio porque ya no tienes dinero etcétera, entonces deja de postergar vamos al siguiente para número 3 este número 3 es de mis favoritos parar de dormir tanto y esto aplica para los dormilones incluyéndome yo me pongo la camiseta yo soy de las personas que me gusta mucho, mucho, mucho dormir eso créeme que aunque te guste mucho te termina chingando entonces hay que cambiar de hábitos para no dormir tanto hay que dormir más temprano para que en consecuencia el otro día puedas despertarte sin ningún problema y no tienes que estar tomándote esas siestas que muchas veces te quitan el tiempo vamos al para número 4 para de ver tanta televisión o tantas redes sociales si no es por motivo de trabajo me refiero a las redes sociales deja de estar ahí todo el día en la pendeja me he topado con gente que todo el día está literalmente acá en el celular y no necesariamente porque está haciendo algo productivo o algo que deje billetito parar de ver tanta televisión ese es otro punto todo el día la televisión prendida creo que no te deja nada positivo sobre todo viendo contenido de no calidad que no te aporte nada a tu vida entonces mucho ojo con este punto porque si lo tienes dentro de tu vida créeme que no te va a ayudar a crecer en lo absoluto así es que vamos al siguiente para 5 para de juzgar señores este para es para los juiciosos para aquellos que se dedican parte de su día parte de su de su acontecer día a día en juzgar estar metiéndose en lo que no les interesa está volteando y señalando el al lado el del otro lado pero no se ve en su propia cola y vaya que muchos de ellos sobre todo sus juicios tienen una cola muy muy larga atrás así es que ojo con ello no desgastes ni pierdas tiempo en ese tipo de tonterías por no decir otra palabra penúltimo para número 6 señores parar de depender eso la dependencia créanme que está luego muy cabrón porque estar dependiendo siempre de algo o de alguien para poder ser feliz o para poder conseguir los objetivos está de la tostada este ejemplo lo quiero enfocar mucho a las mujeres aquellas mujeres que dependen de un hombre para poder vivir muchas veces del permiso de un hombre para poder trabajar para poder hacer sus actividades para poder desarrollarse desgraciadamente en mi país que es México existe mucho el machismo aún en estos tiempos aún en la ciudad y en el campo pues no se diga entonces hay que parar de depender de ese tipo de personas que no nos ayudan a crecer al contrario nos mantienen estáticos nos mantienen abajo y no nos permiten darnos cuenta que allá afuera podemos con nuestras propias manos crear y generar grandes resultados así es que ojo con ello y vamos al para número 7 7 parar de vivir sin un propósito en la vida este para es como conozco tanta gente que no ha encontrado sin importar cuántos años tenga su propósito en esta vida todos tenemos creo que un propósito y todos tenemos habilidades desgraciadamente muchas veces no las queremos explotar no las queremos descubrir no queremos encontrar qué es lo que nos apasiona y qué es lo que realmente nos gusta y andamos muchas veces en la vida y yo andamos porque en algún momento de mi vida anduve así como papaloteando sin encontrar un propósito en nuestra vida y esta vida tenemos un propósito y es servir es el más grande propósito que tenemos pero tenemos que descubrir cómo servir cómo aportar cómo dar cómo convertirnos en dadores sé que es complicado muchas veces porque no encontramos la verdadera vocación o a veces nos dejamos guiar por lo que muchas veces nos dicen que tenemos que hacer ya sea en nuestro núcleo familiar o por las creencias incluso muchas personas se dedican a alguna actividad con la cual a pesar de que les va muy bien económicamente generan éxito económico no son felices de corazón entonces no necesariamente tienes que estar en la actividad que más te deje sino en la que realmente más te guste incluso aunque no te paguen como a lo mejor ahorita te están pagando entonces deja de estar haciendo algo que no te apasiona encuentra tu propósito en la vida y disfruta de esta hermosa y maravillosa vida mi nombre es Orlando y gracias por sintonizar expresa nos vemos en el siguiente canal si es tu primera vez que ves este tipo de videos y no estás suscrito al canal te invito que te suscribas para poder seguir creciendo y llegar a más y a más personas a través de estas breves palabras que siempre me gusta compartirles son videos educativos son videos con mensajes siempre procuro dejarles algo que les pudiera estar nutriendo es el clásico canal de entretenimiento y tal vez no va a tener el mismo crecimiento como cualquier otro canal pero si te gusta algo diferente contenido distinto como esto pues estás en el canal correcto mi nombre es Orlando y que tengas bonito día hasta luego